¿Qué ha seguido tanto tiempo? Muy bien, muy bien. Gracias por invitarme. ¿Qué estamos? ¿Ah, estamos al aire? Estamos al aire. ¡Ay, todo así! ¡Hola! Me metieron en un remis y yo no sabía ni la remis era niñiñi como una loca para llegar a tiempo. Y llegué más tarde a tiempo. ¿Cómo andás, Guido? Muy bien, muy contento. Re contento, se te ve radiante. ¿En serio me decís? A vos también se te ve radiante. Bueno, vos siempre fuiste linda. ¿Estás contento con tu proyecto laboral? Sí, sí, porque es un cambio que hace mucho que quería. Me di cuenta que la actualidad está pasando un poquito por las redes sociales. Me resistía al principio, como todos los de mi generación, que nos resistimos. Y al final dije, no, es por acá. Es por acá y toda una generación que me está empezando a conocer. Hoy hicimos un debate. A ver, había una chica muy cristal. A ver cuánto conocía de mí. Y no conocía nada. ¡No! Y le mostraron una foto de Jacobo. Y dice, no sé quién es ese señor. ¡No! 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 ¿Con quién me había casado? El programa de él es el principal. En los feriados, mi programa va a reemplazar su programa. Así que eso es un montón. ¡A lo grande! ¡Te pagan por un momento! ¡Te pagan! ¡Me pagan! ¡Ah, bueno! ¡Escima te pagan! ¡Bien! ¡Un lindo contrato hasta fin de año! ¡Buenas platitas! ¡Pero pará! ¡Pero pará! ¡Pero pará! ¡Pero pará! ¡Chicos, pásense! ¡Pásense! Dirás que hubo un vaso para la tele. Dijiste, en la tele convencional como este programa me sentí usado. Sí. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Por supuesto. En este y en todo me sentí usado. ¿Por qué? Y pues yo soy generador de rating. No sé por qué, la verdad, la señora se queda ahí atornillada. No sé por qué, pero muchísimos años hace que yo me invento y me reinvento y que antes de sentarme acá me dicen... No ustedes, ¿eh? Me han dicho, hoy tenés que llorar, por ejemplo. Ah, te llonaban. A mí no me sale llorar de mentira, ¿entendés? Ah, te daban un guión, te daban un guión. No, 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 no. Una lágrima tuya, primer plano, la lágrima, la emoción, garpa. Sí. Y eso, a lo largo de los años, me generó como que si vos, yo no hago rating, no valgo, Pero vos lo dabas, todo lo que te iban pidiendo, vos lo ofrecías. Yo lo daba. Era como un soldadito de la tele. Pero para el pollo al horno con papa, ¿fue mentira? No, no, fue real. ¿Fue real? ¿Fue real porque recién empezaba en la televisión y fue real. Después cuando la televisión ya te empieza a enfermar un poco porque cuando de la noche a la mañana te volvés tan conocido. Sí, pero vos sos actor, Guido. Yo soy actor, sí. Claro, bueno, pero ahí apelaste a la memoria emotiva. Muchísimo. Te hablaron del pollo con papas que hacía tu madre. Claro. Y eso te lo recordás. No, no, pero me emocionó sin apelar a la memoria emotiva, ¿entendés? Sí. O sea, me emocioné de verdad. Y yo no sabía cómo era la televisión. Yo venía de Volar Internacional, año 2001, de la Rúa, Corralito y Aerolíneas al borde de la Quiebra. Digo, bueno, recibí el sueldo, empecé a buscar trabajo. Digo, yo me tiro un lance a ver en una de esas. La televisión siempre me gustó. No sé cómo hice para que Carmen Barbieri en Movete me haga un reportaje. Por el caso de Rímolo era. ¡Uh! Y sí, porque yo tenía una compañera que iba al gimnasio que Rímolo la había arruinado. Ah, la había arruinado. Mi compañera iba a ir, mi amiga iba a ir y la agarró como un panic attack, un panic escénico y no fue. ¿Y fuiste vos? Y fui yo. ¡Sos vos! ¡Sos vos! Fui yo, fui yo, todo temblando de miedo porque no sabía. Carmen Barbieri, chicos, cuando me vio, tipo Terminator, cuando te escaneaba, chuchu, 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 así, así, me miraba arriba abajo. Digo, esta señora que me está mirando tanto, estaba viendo un pichón de mediático, alguien que hubiera vendido el alma al diablo con tal de hacerse famoso y conocido y lo acertada que estaba porque eso fue al principio del 2001 y es el día de hoy que no me canso de inventarme y reinventarme y reinventarme. ¿Pero viviste de la televisión en estos años o no te dio plata? Sí, me dio plata, cambié la casa, todo, el auto. Bueno, pero vos tenés otros ingresos también. Tengo otros ingresos, yo soy jubilado de Aerolíneas Argentinas y también soy arquitecto, también hago cenas en mi casa, todo un montón de cosas. ¿Qué cocinás? Claro, claro, los fans vienen a conocerme. Ah, ¿y les cobras a los fans? Y por supuesto, tengo que comprar la comida. ¿Y les cobras el polémico? No, no, entrada al plato principal. ¿Cocinas todo vos? Cocino yo delante de ellos, tengo una isla en mi cocina. ¿Y cómo promocionás esas comidas? En mi Instagram. ¿En tu Instagram? Guido Sula, los que me quieran seguir en mi Instagram. ¿Y los vecinos del barrio te bancan con ese proyecto? Algunos sí y otros no, porque recibí una multa. Porque decían que yo estaba lucrando, pero ustedes cuando hacen una reunión grande en su casa, ¿no dividen los gastos? A la canasta, claro. ¿No se divide? Claro, hoy más que nunca. ¿Cómo? Yo no puedo invitar a 20 personas. Pero es un restaurante tu casa. No, no, es un restaurante. Es mi casa y yo recibo gente que me quiere y la agasajo. ¿Y cuál es la cantidad máxima de gente que recibe? 20. Ah, 20, pero es un manquete. Y ves el recorrido por la casa, ¿es verdad que haces el recorrido con los invitados, además de Lili? No, porque mi casa salió elegida entre las seis casas mejor diseñadas de la Argentina. Fue en tapa de una revista de arquitectura que se llama Espacio y Confort, ¿sabías eso? Y entonces la gente la fotografía. ¿No se inundó la casa? No, para nada. Y yo bajo, hago una entrada así triunfal con la gente ahí y tardo una hora en salir. Y la gente a esa hora recorre la casa, saca fotos, firma. ¿No le hiciste una casa a Fantino en un momento? Le hice la casa a Fantino en Santa María del Tigre. No te puedo creer. Un año conviviendo con Fantino y la esposa. Por eso se separó. ¿Cuánto sale una cena en la casa para dos, en tu casa? 40. 40 mil pesos. Sí. Claro, ¿con vino y todo? No, sin vino. Cocinamos. Pero bebida sin alcohol, libre. Si querés tomar 20 gaseosas, te la podés tomar. ¿Y a cuántas parejas podés recibir o cuántas mesas tenés para recibir? Tengo seis mesas. Ah. ¿Pollo con papas, así? Hago pollo al horno con papas, bien doraditas, como las que hacían mi mamá. Claro. Y para las personas que son vegetarianas, hago pastas. ¿Y a Silvia la invitaste alguna vez a hacer? No, no, no. ¿Por qué? No, no. No. Si la última vez que estuvo Silvia. No, no me pregunte por Silvia. Una, dos, tres y el vaso se va llenando, llega un momento que ya no se puede hacer más nada. Pero comer, digo, una hora y media a comer, digo, no, no, establecer una convivencia como estuvieron ustedes, no. ¿Pero una comida no se banca en una hora y pico? No, porque ella es posesiva y ya sos de ella, ¿entendés? 24 horas, te llaman por teléfono y tenés que estar hasta la madrugada. Yo he estado hasta la madrugada, hasta el amanecer hablando por teléfono. Y corto porque ella vive de noche y duerme de día. Y al día siguiente me volví a llamar y digo, Silvia, yo tengo cosas que hacer. No puedo, no puedo estar horas hablando. Toda la noche hablando. No puedo estar toda la noche hablando. Bueno, pero ella estaba angustiada. Ella se enoja, se enoja, se enoja, se enoja. Pero si está angustiada necesita un oído, una contención. Pero años antes de un oído y la contención. La última discusión, ¿cuál fue? ¿La última charla? La última charla y no sirven para nada mis charlas porque al día siguiente no hace nada de lo que yo le... ¿Pero qué le decís que cambie? No sé, no, no, te conozco. No, yo le ayudé con la jubilación, que ella trabajó en el Banco Provincia y no le hicieron ningún aporte. Y más o menos le iba indicando hasta que al final la logró. Y bueno, todos temas así. Y de la televisión también hablábamos un poco. Pero ¿cuál es el punto conflictivo con Silvia? Que yo estoy en la tele, no le gusta. Ah, ¿es eso la que le molesta? La tele es de ella. Ah, ¿es de...? Eso le molesta. Siente que le invadiste su terreno. Que le saqué el lugar. ¿Pero alguna vez te lo llegó a plantear en esos términos? Que le sacaste el lugar. Sí, 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 me lo planteó. Sí, me lo planteó porque dice... Claro, entre llamarte a vos y llamarme a mí, como yo soy cara, te llaman a vos. Que eso es un aparecido y vas por dos pesos con cincuenta. ¡Uh, te dijo Segunda Mar! ¡Qué golpe bajo este! ¡Qué golpe bajo! Ay, chicos, no hagan la guerra de los Zules. No pongan, ¿eh? No, no, no. No, no, ahí dice que le ayudaste. ¿Cómo? Que le ayudaste. Ah, ah, porque veo... No, no, ahí está. La producción es buena, ¿eh? No, no, saque, saque. Aunque no parezca. ¿Qué te gustaría que pongamos? ¿Qué título querés que pongas? No, no, que me pongan a mí, porque siempre el hermano de él, el hermano de ella está. Guido Zuller. Guido Zuller. ¿Pero qué te pasa cuando la ve? Son muchos subidos. Mirá, ahí la tenés atrás. ¿Qué te pasa? No, yo la quiero y la aprecio, pero ella no. ¿Ves a una hermana? ¿La querés de verdad o...? Sí, la quiero de verdad. Siempre la admiré, siempre fue esplendorosa, nunca la envidié. Yo era el que le traía los corsets 50 centímetros, los tacos de 20, las pelucas gigantes de Miami, de New York. ¿Cuál fue el momento más feliz que pasaste con tu hermana? El momento más feliz que pasé con mi hermana fueron un montón. Uno, uno. Contame uno. Uno. Y a mí me gustaba verla brillar y cuando se llenaban los teatros, que la gente hacía tres cuadras de cola para ir a verla, y no podía salir porque se cortaba la avenida Corrientes, era una estrella luminosa, era la número uno cortando tickets. Y yo veía todo eso y la admiraba porque a la... no, no me van a hacer llorar ahora. No, pero guío, no, pero escúchame, pero oíme, simplemente yo quería apelar al momento más feliz que compartiste. Claro, bueno, ese uno, por ejemplo, y yo decía, ay, cómo la quiere la gente, qué hermoso. Entonces ya preparaba cuál era el look que iba a tener para la próxima vez y también nos reuníamos para ver qué iba a decir y qué no iba a decir. O sea, que vos la coacheabas a ella. Muchísimo, porque ella es muy verborrágica. O sea, larga y le digo, no, eso no digas, por favor, es terrible. O sea, que Silvia es lo que es un poco gracias a vos. Yo le aconsejaba lo más que... o sea, como más pies sobre la tierra yo y le decía, no, por ahí no, Silvia no te metas con peces gordos de la televisión argentina. Usted va a cerrar esta puerta, esta, esta, esta y medio que sucedió un poco eso. ¿Por qué? ¿Con quién se metió? Y con Tinelli se metió. ¿Ah, sí? Bueno, fue al bailando en un momento y se fue. ¿Pero qué es lo de si es que la perjudicó? Sí, para mí sí. Sí, sí, la perjudicó. Ay, me olvidé que es el gerente de acá, ¿no? Tinelli. Me olvidé. Bueno, eso. Bueno, bueno, pero simplemente estás contando. Me acordé ahora, pensé que no hay otra cosa, nada más. Me acordé, cambié. Se la agarró con Sofobis, se la agarró con Real, con Ventura, con todo, con todo. ¿Vos Ventura? ¿Ventura? Ya me metí, ya me metí con el gato Silvete. Deme en feriado, ¿viste? Sí, tiene algo con vos, Silvia. ¿Qué tiene con vos? ¿Qué tiene con vos, Silvia? Es una razón, amor, odio, no sé qué pasa ahí entre ustedes. Cuando vino Luis, no le quería preguntar. No, ella se trató de acercar, bien, buena onda, pero vos le cortaste el rostro. No, porque él fue bueno con ella, ella se portó mal con él. Ay, yo no quiero contar mucho, pero bueno, algunas cositas sé. ¿Eso fue lo que pasó, Guido? Y sí, sí, él es bueno, él es de ayudarte cuando necesitas. Finalmente es el bebito fiu-fiu. Él te ayuda, él te ayuda, es generoso y es mano suelta también. Y presta. Y por ahí no le devuelve. Ah, bueno. No me van a sacar una palabra. Igual lo está diciendo todo Guido, ¿eh? Hablo en general, en general no hablo de Silvia. Corrijamos algo que dijiste, mano suelta no. No, en el sentido. Sí, si le pediste da. Generoso, generoso. Generoso. Un hombre... Eso quise decir. Abondadoso. Claro, le pediste da. Ah, ok. De ayudar al que necesita algo económico. Sí, a eso me refiero. ¿Y a vos te debes plata, Silvia? Discúlpeme, no me ganchonarán a mí, por favor, ¿eh? Sí, eso que nunca te pedí. Nunca te pedí, pero yo sé que sí. No, no, pero a ver, yo siempre con Guido he tenido, es más, yo creo que la aparición, la irrupción, él se refiere a Carmen y está bien, pero yo creo que a Guido lo he acompañado en toda su vida pública, lo he acompañado desde situaciones como, por ejemplo, un noviazgo en determinado momento con Ricardo Ford, lo he acompañado en esa etapa de Susano, cuando era un Susano, lo he acompañado cuando era el hermano de... Sí. Él, el tema muchas veces pasó porque el hermano de pasó a ser la estrella de... Y bueno, pero ese es el público que te va a ubicar. Bueno, hay gente que tiene los tiempos y no lo sabe aprovechar, y hay otra gente que con poco tiempo le saca el máximo rendimiento, que fue lo que hizo Guido con su vida, con su carrera, y también yo recuerdo la época donde venían los corsets, los zapatos importados, los perfumes... Se lo traía todo yo. Sí. Todo yo. Sí. Sí, 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 lo pagaba yo de mi bolsillo. Entonces esas cosas en algún lugar me parece que hay que distinguirlas, ¿no? Por eso yo con él siempre tuve una relación magnífica. Y nunca competí con Silvia, nunca la envidié, la admiré, la admiré, era mi diosa, mi Brigitte Bardot, siempre. Siempre tuve un amor incondicional. Mi mamá y ella fueron las dos mujeres de mi vida más importantes. Entonces que venga a la tele y diga cosas así ofensivas, a mí me duele. ¿Pensás que en algún momento podés llegar a reconstruir ese vínculo? No, yo creo que ya no, no se puede, no se puede. Acá hay un tema que se llama memoria. Cuando vos no tenés memoria, cuando vos estabas en la calle, cuando vos estabas contra el poder más potente que es el mundo de la comunicación, cuando Silvio Soldán no tenía ningún tipo de contemplación, cuando nadie le daba un espacio en los medios, en la revista, cuando nadie la ayudaba, cuando ella tenía que irse a Carlos Paz a hacer temporada y no la iba a ver ni el loro. Pero hubo gente que la trajo a Buenos Aires, hubo gente que le dio un lugar, hubo gente que mostró la otra cara, hubo gente que la puso casi, casi en el lugar inmediatamente inferior al de Moria Kazan, encabezando lo que era la revista porteña de Buenos Aires, alguien que la instaló en los medios. ¿Quién fue ese alguien? Señor Guido, señor Ventura, señor Rial, cada uno, cada uno con su actuación. Hubo gente que al final la dejó de lado, hubo gente que le fue fiel y hubo gente a la que recontra cagó. Esa es la verdad. Hubo gente a la que recontra cagó. Y tanto Guido como yo podemos contar listas y listas y listas y listas y listas hasta un joyero que me vino a cobrar unos cheques que habían sido entregados para llenar la heladera de comida. Y en realidad se fueron a comprar joyas. Entendido. Por eso hay toda una historia de Silvia... Nélida, Nélida, papá, mamá, pinga, ponga. ¿Quién es Nélida? Mi mamá. Me perdí, ah, Nélida. Mi mamá, que ya falleció, sí, sí, sí. Pero él conoció a los dos, a mi mamá y a mi papá. Sí, es toda una vida, son años y años y años. Pero bueno, por eso él está enojado con ella y... No, yo no estoy enojado, no, no, no. Ahí te equivocás. No, me pareció que como no le hablaba cuando ella vino acá. No, no, no le hablo porque no existe. Dejó de existir. Ah, mi mamá. Qué peor. No es que estoy enojado. No estoy enojado. Ya está. La interferencia es peor. Y bueno, ya está. Ya está, viste. Porque hay cosas que se pueden perdonar, otras no. Hay cosas que no se pueden perdonar. No, claramente no la perdonaste. Y bueno, pero cuando a mí me dicen... Perdón, vos viste testigo cuando ella fuiste acá. Sí, 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 por supuesto que sí. Yo les sorpresí, no están en el programa. Sí. Ella vino, instaló, después otro día me dijeron que venía y no me sentí bien para venir una segunda vez, viste. Claro. Está todo bien, que Dios le ayude, todo lo que quiera. Pero yo lo que digo es, hay un lugar en la vida donde tenés que ser agradecido de la gente que te abrió la puerta y te abrió la posibilidad de mostrarte como realmente sos. Ella no la aprovechó. O sea, cosechó lo que sembró, de alguna manera. Y un poco, sí, a mí yo no sé cómo explicar que yo ya agoté todos los recursos, que yo ya no puedo, no sé qué hacer ni cómo hacer. Era una persona muy difícil, muy complicada. ¿Y no la extrañás, Guido? A veces sí. ¿No soñás con ella, con que se ven, con que se encuentran? Pero yo me alejé de toda la familia y extraño eso, pero esa familia ya no existe más. Porque mi familia era mi mamá y mi papá. Y era la Silvia joven. La Silvia joven en el sentido de que no era así agresiva conmigo. No se sentaba frente a una tele y decía que era un mitómano, un psicópata, no sé todas las cosas, insultos y enfermedad. Y te aprovecho ya que abriste la ventana de la familia. Con Marcelo, ella no lo considera su hermano. Ha dicho cosas bastante cuestionables, como que no es su propia sangre, porque Marcelo fue adoptado. ¿Vos sostenés lo mismo que ella en ese sentido? Sí, mi hermano le arruinó la vejez a mis padres. Entonces yo no lo puedo perdonar. Más allá que algunos dicen, era un adicto o es un adicto, no sé, está enfermo. Pero sacarle la jubilación a dos viejitos de 90 años para comprarse droga y llegar yo a mi casa y que mi mamá me diga, ¿me preparás algo de comer? Le digo, sí, mami, ahí voy. Abro la heladera y totalmente vacía. Cuando mi mamá siempre tenía cosas en la heladera, le digo, mami, no hay nada en la heladera. Y me mira toda chiquita, viejita y me dice, hace dos días que no como. No, no pensé que estaba enfermo porque tenía una adicción, ¿no? Y sí, pero igual dentro de mí le dieron más amor a él que a sus hijos biológicos. Y Norma ha ido porque... Perdón, ¿el enojo es con Marcelo o con tus padres? Porque vos recién dijiste algo que le dieron más amor a él que a sus hijos. No, no, pero lo hacían sin querer porque pensaban que como era adoptado y era morocho y tenía miedo a que le comparen y qué sé yo. Y entonces, Marcelo, 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 Marcelo. Sí, en eso coincide Silvia, ¿eh? También tiene el mismo... Mucho amor le dieron. Entonces que le haya devuelto. Escuché a mi hermano a los gritos, decirle a mi papá que se muera, que se muera, por favor, morite de una vez. Pero violencia... No lo escuché a nadie jamás en la vida una cosa, una bajeza tan grande. ¿Y violencia física existió? Porque Silvia relató episodios complicados. Sí, estábamos todos con el coso de pánico y a mi mamá la tuve que sacar de su casa y me la traje a vivir conmigo. ¿Pero cómo? ¿Con el botón antipánico por Marcelo? Toda la familia con el botón antipánico y Marcelo le tiró un televisor de primer piso de planta baja a mi mamá en un estado de brote psicótico, lo que sea, y le explotó el vidrio al lado de mi mamá que de casualidad no le entró un vidrio en la cara. Él vino a este programa, dijo que se había recuperado, que se arrepentía obviamente de esas cuestiones. Después de que están muertos los dos, se arrepiente. Pero ahí está, mirá, esa es la imagen cuando vino al programa, vino con un amigo de él que de hecho hablaba de esta recuperación. ¿Vos no le creés? No, él dice que fue drogada, incluso dijo que en el velorio de mis dos padres está totalmente drogado de los dos velorios, fue. Entonces es una persona que, ¿qué puedo considerar? Enferma. Perdón. Enferma, pero que lastimó al amor de mi vida que era mi mamá. Me pregunto porque sé que amaron a sus padres y que los padres como pueden aman a sus hijos, pero hay algo que tal vez no estuvo bien construido, porque los cuatro hermanos ni se hablan. Norma, vos, Silvia y Marcelo. Sí. Digo, ¿qué pasó en esa familia como para que estén todos divididos? No, pero ellos no tienen la culpa, mis padres. La culpa la tenemos todos nosotros, me parece. ¿Por qué? Y porque no sé qué pasó, había una rivalidad entre Silvia y Norma, por ejemplo, una competencia, pero son parecidas. Pero por un hombre había una competencia. No sé, siempre se dijo que Silvia se acostó con el marido de Norma, yo lo escuché toda la vida, ahora Silvia lo está negando eso. Y Silvia y Norma, mis dos hermanas, se casaron con primos hermanos. Los maridos eran primos hermanos y vivían todos en la misma casa, en Pampa y Melián. Casa que después se compró Ford. Y dicen que Silvia lo hizo debutar al pibe que tenía 16 años porque el marido de Silvia la atendía sexualmente. Entonces Silvia se iba con el primo hermano de su marido, digamos. Pero ahora medio que Silvia lo niega, no sé. No sé si es fantasía, ¿verdad? Toda la vida escuché esa versión y por eso Norma la odió tanto a Silvia toda la vida. Claro. ¿Y ahora Norma está viva? Sí, sí, sí. ¿Y tenés relación con ella? No, 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 tampoco. Con nadie, me quedé solo. ¿Qué cosa que pasó en esta familia? Sí, es como que al morir mis padres empecé una vida nueva. Es como una mochila a veces siento que son mis hermanos. Sí, sí, sí. Guido, ¿y no sentís que tus padres donde estén pueden estar tristes por el hecho de que sus hijos no estén unidos? O sea, no podrían hacer desde el lado de... Pero cuando no se puede hacer nada, no se puede hacer nada. ¿Lo intentaste? Claro que lo intenté mil veces. Con Silvia me llené de deudas, de juicios, hice de todo, de todo para ayudarla. No, no, yo era el garante de un departamento gigantejo que tenía en Belgrano y ella estuvo siete meses viviendo ahí sin pagar para juntar la plata para después una noche hacer la valija y escaparse e irse a Miami. Tremendo. Y dejarte la deuda, ¿no? Y dejarme la deuda que me llamaron, me dice, ¿tenés los abogados? ¿Vos sos el garante? Y me metí en un juicio terrible. No. Que me quedé sin un peso, tan sin un peso que mi papá por primera vez y única en la vida le tuve que pedir a mi papá que me ayude a pagar la deuda que Silvia había dejado. Mirá la foto que pusieron con tu mamá. Ay, no, no, lo vamos a hacer. Qué hermosa. Ay, no. Le pido perdón si alguna vez la avergoncé con todas las papelones que he hecho frente a las cámaras. Yo le pedía siempre que no la mire a la televisión. Muchas veces se la desconectaba porque digo, tengo miedo de decir algo. Ella es de otra época y por ahí le era angustia, ¿entendés? Ver porque somos sus hijos y porque nos educó, sanos, buenos, yendo a colegio, nos llevaba, nos traía, nos ponía la ropita, nos preparaba la comida, aquel sanguchito, que esto, que lo otro y por ahí salimos cualquier cosa, ¿entendés? En cierto aspecto cualquier cosa. Y esto... ¿Vos pensás que a ella la angustiaba verlos en televisión? Claro que la angustiaba porque a una señora de otra época le parecía muy fuerte como los vecinos y los vecinos que dirían, una vez le dije a mi mamá, pero los vecinos son peor que nosotros. Le digo, olvidate a los vecinos. Sí, pero no se enteran. Acá todo el barrio me pregunta y me dice cosas. Y yo le digo, pero no sé qué hacer, ¿entendés? No sé qué hacer. Y bueno, entonces le quiero pedir perdón. Ya le pedí, todos los días le pido perdón. Pero sin embargo, ¿te seguís teniendo este sentimiento? ¿De culpa? Sí, un poco sí, porque la verdad que no sé cómo pude haber manejado la cosa. Yo me la terminé llevando a vivir conmigo, yo la cuidé, hice de cocinero, la bañaba, la peinaba, íbamos a tomar a las confiterías, el cafecito a ella tanto le gustaba. Sus últimos momentos de vida la pasó conmigo, hice todo lo que pude. Y entonces más no pude. Y después se fue de golpe, como en 10 días se fue. Sus hermanas decían algo así como que vos, en la palabra fuerte, pero daban a entender como que vos la tenías secuestrada a tu mamá y que esas no podían tener acceso para disfrutar de eso que vos pudiste disfrutar. No, para nada. Estaba libre para cualquiera que quisiera venir a verla. No, no, para nada, para nada. ¿Cómo voy a estar secuestrando a mi mamá? ¿Y eso que te tuviste que disfrazar era para ver a tu mamá o a tu papá? No, no, eso fue porque mi mamá de repente se volvió, un médico me dijo, como si fuera una enferma de sida terminal, me dice. ¿Qué es? Hace una semana estaba comiendo pizza en una confitería. Le digo, ¿y ahora es una enferma de sida terminal? Me están cargando. Claro. Que alguien me diga la verdad, la envenenaron, ¿qué le hicieron? Y entonces me hacían poner todo un traje, a mí y a todos, blanco, porque cualquier cosa se le pegaba, como no tenía defensa. Y tenía toda la piel lastimada, lo último le sabía moverte. ¿Pero quién dijo que te tenías que disfrazar porque ella no te podía ver? Mi mamá me confundía, me confundía con mi hermano, ya lo último no sabía quién es quién. ¿Tenía la suerte de demencia senil? Un poquito, sí, a mi hermana Norma no sabía quién era mi hermana. ¿Qué pasó? No, te vengo a traer un poquito de agua, Guido, para que te repongas, porque la verdad que fue como, nada, te pusimos la foto de tu mamá y te dio como una emoción muy fuerte. Escucha, te propongo, te tomás el vasito de agua y mientras vemos la nota a Carlos Perciabale, que salía de ver a su amigo Antonio Gazaya. Vamos a verla, dale. De lo bien que lo veo, de lo bien que yo me casé, que tengo un marido joven y es empeñoso y trabajador. Bueno, de cosas muy agradables, realmente. ¿Está lúcido, Antonio? ¿Está lúcido? Sí, yo podría decir que sí. Sí, le cuesta hablar, no habla mucho, pero... No, no conecta mucho con el tiempo y espacio, que es típico del estadio de la enfermedad. Pero bueno, está bien de salud, cuidado, así que... Eso es todo, chicos, nos vemos. ¿Sendiste que te pudo reconocer, Carlos? ¿Cómo? ¿Sendiste si te pudo reconocer? ¿Qué sentiste? Yo creo que sí, porque le di varios besos, lo toqué varias veces en la cabeza, en la mano, en el cuerpo, y se sonrió muchas veces mirándome. Lo encontré bien. Está muy grave, pero está muy bien cuidado, muy bien atendido, y tiene esa capacidad enorme para recibir amor, como siempre tuvo. A pesar de su enorme timidez de toda la vida, porque yo lo conozco desde que éramos chicos, y me pareció un placer estar con él, y con Carlos también, a quien quiero mucho, el hermano. Bueno, nos vemos, chicos. Gracias, chicos, muchas gracias. Bueno, ahí está, ¿eh? Qué lindo que pudo ver a su amigo, y la verdad, yo tenía miedo de cómo pudiera salir de ese encuentro, pero fue una linda reunión, evidentemente. Así que bueno, nos alegramos muchísimo, nos alegramos muchísimo. Bien, ¿con quién viviste hoy a esta nota? Con un amigo, Hernán. Ay, ¿cómo saben? Ah, sí, está ahí atrás. Ah, y está Hernán. ¿Amigo pareja o amigo? No, no, amigo, él me está acompañando. Pero no hay tiempo para contar la historia. Sí, hay tiempo, hay tiempo. Hay tiempo para contar la historia. Sí, tenemos dos minutos. Apelo a tu poder de síntesis. No, no, porque yo ya estaba pensando en mi retiro de los medios. Sí. Yo empecé en el 81, en 43 años, entonces me compré una chacra en el campo, a 130 kilómetros de acá, y dije, bueno, yo vida de campo absoluta, absolutamente solo, no puedo. Y nada, hablando por las redes, me conocí con a este chico, que es jujeño y se vino desde Jujuy, y le digo, ¿te animás a acompañarme a esta nueva etapa de la vida? Por supuesto, es mayor de edad, no empiecen con la edad. Pero es tu pareja. Es mayor de edad, no empiecen con la edad, es mayor, puede mostrar documentos. Y me dice que sí, que me va a acompañar en esta nueva etapa, y la verdad que es un gran apoyo, porque yo estoy súper solo. Pero es tu pareja, ¿no? No, no, pareja no, sin títulos, sin rótulos. Pero hay un romance. No, no, todavía no hay un romance, él me está acompañando a todo. Son amigos, son amigos. Es muy típido. Como la película Solo, Soltero y Estanciero sería. Todavía digo. Ay, qué antiguo que soy. Bueno, Lolita Torre. Otro, otro que está en contra de los archivos. Estoy con vos, Ventura. Desconozco. Estoy con vos. Qué antiguo, Lolita Torre. Igual la vi la película. Ah, ¿la viste? No sos de re wey para acá vos tampoco. Bueno. No, no, no. Así que bueno, por eso yo digo que para el amor, que todavía no hay, pero que puede llegar a haber, no hay límite de edad, siempre que sea mayor, por supuesto, ni género tampoco. El amor es la fuerza más grande. Totalmente. ¿No es cierto? Totalmente. Lo importante es que dos personas se amen, se respeten y quieran lo mejor el uno para el otro. Totalmente. Qué lindo gesto. En este caso, vos deseás lo mejor. Le deseo lo mejor y aparte, nada, lo estoy formando como si fuera de plastilina, lo estoy dándole valores, principios y cosas, porque yo soy así de derechito. Escuchame. No fumo, no tomo, no me drogo, no, nada. Genial, me encanta. Eso es un muy buen mensaje. Fíjate, dice 17 y 59. Sí. Quiere decir que ya no nos queda más tiempo. Bueno, yo entiendo. Pero escúchame.